muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy un amigo bien estamos en otro capítulo más de quien chiquín para que el día de hoy estamos en un pequeño evento donde pues vamos a poder conseguir algunas protogemitas vale aquí vienen los legales de cómo funciona el evento iba a empezar del 8 al 21 las máximas recompensas que van puede tener son unas 40 60 protogemas si no mal recuerdo con lo cual pues bueno hay que tener bastante pacientita por ahí aquí podemos cambiar nuestro idioma recuerden poner sus datos para conectarse y vamos a darle aquí para iniciar al evento venga lo único que tenemos que hacer en el evento pues simplemente es escoger un poquito en historia nos va a contar un poquito de lo que hemos hecho y la gente ha hecho alrededor de todo el evento de genshin impact con lo que es el juego donde precisamente podemos observar ciertos eventos relevantes que han pasado para tenemos por ejemplo el poquito de las cartas el árbol nilko banara que es el árbol donde nos dieron las armas de sumeru equipo podemos escoger pues básicamente una de las regiones para hablar de ella en mi caso yo escogí la de la de mostrana la primera vez donde nos explicó pues básicamente cómo fuimos conociendo a ciertos personajes y también nos dieron pues básicamente escoger algunas cositas bien para poder cambiar la recompensa tenemos que conseguir al menos unas 52 como bolitas de gachapon con las cuales vamos a poder obtener hasta 7 recompensas como nos vamos a obtener pues simplemente vamos a venir por ejemplo aquí vamos a darle a sumeru vale vamos a darle a sumerito nos va a hablar por básicamente nuestro viaje a sumeru vamos a poder cambiarlo vamos a darle aquí en intercambiar regalos vamos a darle aquí por ejemplo en cole y cita vamos a intercambiar regalos con cole y cita le decimos aquí adivinamos al azar una este cómo se llama al azar qué comida le gusta damos aquí por ejemplo en seleccionar le damos felicitas dario perdonamos felicitar le damos diario procedemos al siguiente vale aquí cerramos está aquí damos al siguiente lo cual nos va a trazar un camino el cual es tignar y que esto ya sabemos que ya lo conocimos si conocemos la comida del personaje mucho mejor intercambiamos con él hasta conseguir unas 50 más o menos aproximadamente 50 florecitas con las cuales vamos a poder intercambiar para ganar esos 7 gachaponcitos vale pues hacemos al siguiente ahí vamos hasta lo que es la ciudad de sumeru vale ahí nos encontramos a de ella intercambiamos con de ella vamos a poner aquí un grajito dorado en algunas cuando adoptamos nos va a dar perdón nos va a dar tres florecitas con lo cual es esas tres florecitas pues vamos a ir juntando más de ella dame un segundito chicos vengo en la perdón chico lo que pasa es que tengo un poquito de alergia entonces por eso me tuve que ir a limpiar vale bien de ahí vamos con de ella le damos aquí comentar bueno ya recibió nuestros deseos vamos a poner musiquita aquí vale vamos a viajar al siguiente prácticamente nos va contando la historia de cómo nos fuimos encontrando los personajes y ahí afuera bien entonces como pueden ver si le dan a la comidita que ellos prefieren pues te va a dar tres florecitas venga vamos a dar los deseos vamos aquí estamos esto continuamos venga ahí viajamos hasta el puerto osmos y nos regalan una vale esto está más largo que el de el de sumer de con sabale aquí encontramos al hasen vamos a darle filetito de barbacoa al hasen ahí nos da tres le damos aquí le damos acá le damos aquí nos regala una más continuamos aquí nos encontramos a dori a dori le damos demora porque le gusta el dinero ahí nos da tres le damos acá le damos acá y seguimos haciendo el mismo proceso hasta que finalmente nosotros pues bueno completemos lo que necesitamos para precisamente conseguir esos siete gachaponcitos vale venga ahí conocemos a la vida vamos a darle en la tinita a la vida para tres la salud vale yo la verdad que yo termine yo termine realmente el evento en monstack con todos los compañeros y luego te dan unos como eventos escondiditos vale con lo cual pues también vas a tener bastantes florecitas vale yo no me había fijado que eran necesariamente siete gachaponcitos que tienen que sacar con lo cual pues bueno yo saqué prácticamente todo el evento de esta parte vale vamos a darle si no vamos a dar esa da miel de la 3 damos una aquí otra acá damos otra aquí continuamos quitamos así nos pasamos a la siguiente reconocemos a nuestra amiga candas a candas le damos pizza de champiñones lo cual viene bien vamos por aquí vamos por acá siguiente siguiente y next 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 hasta que termine el evento venga vamos terminando venga ahí nos hace dar bastante vuelta pues bueno ya ves que la región de sumer es bastante grande y nos encontramos con cabe intercambiamos con cabe vamos a ponerle pez tigre nos dio una sanada damos aquí diario en todas nos da una en esas partes de comentarios buenos deseos vale y ahí termina una vez que termine esa línea vamos a la línea escondida que básicamente es nada más la y la vamos a darle por aquí panquequitos aumentamos comentamos y vamos terminando en el caso de mostrar más escondido vale más más de los que son aquí entonces vamos al siguiente en este caso avales para usar le damos intercambiar le damos más del zona de sidra estamos aquí esto vamos acá podemos dar otra cosa no pasa nada nos va a dar siempre una vale una vez que ya sacamos todos los escondidos pues venimos aquí a la parte del gachapon citó vale vemos cuántas florecitas si queremos con papas anticipar en el sorteo real pues la vamos aquí compartir y obviamente aquí nos va a decir la las proto gemitas que podemos tocar podemos ganar a una figurita un ipad mora e inclusive proto gemas con lo cual compartimos aquí en twitter vamos aquí y ya con eso estamos participando en el sorteo venga vamos para acá ahora sí como podemos ver tenemos 40 flores dulces y vamos a darle por aquí para que salga un gachapon citó nos sale primero la de 20 mil moras nos quita 5 por cada gachapon o sea que si son 7 son 35 que necesitamos vale como mínimo y como pueden ver aquí en la parte de abajo están disminuyendo los números hasta que no salga pues bueno básicamente las dos proto gemas que necesitamos ahí nos salen 10 no salen libros nos quedan dos tiros para proteger más más grandes vale 20 mil demora y por último las 20 proteger más ya que este evento nos da 30 proteger más como pueden ver ya no me deja de alcanzar límite porque ya tenemos cero aquí así que bueno yo soy bien me despido y nos vemos en el próximo evento venga bye bye